Amor es la falsa, es algo muy difícil, no quisiera lastimarte, no puedo decirte, espero que lo entiendas, porque yo te quiero dar. Escucha, cuando nos queremos, podemos continuar. Escucha, cuando nos queremos, podemos continuar. Noche de fiesta, noche de alegría, noche de chabrera, arruina corriente, río del Che. Escucha, cuando nos queremos, podemos continuar. Escucha, cuando nos queremos, podemos continuar. ¡Aquí, o no, eso es! ¡Aquí, en la grana! ¡Arruina corriente, por el sangre! ¡El mar con la fuerza, todo lo afuera, todo lo feo! ¡Vamos a la grana, 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 grana! ¡Sáquense, señores! ¡Más de veinte años con la música! ¡Más de veinte años con el mismo destino! ¡Y el baile en feo! ¡Y los maridos! ¡Eso es! ¡Ave! 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 ¡Bla camino! ¡Ave! 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 ¡Ferestro! ¡Cantaba! ¡Diskus guards ¡Ave! ¡Si distinguimos que brachar! ¡As Hans... Y hoy fue el ritmo de un río Mi roncito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvido Un corazón de caray Para tu hermano pasarse A vos de brisa de hielo Hasta que me vuelva ¡Viva el sábado! 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 A orillas del río tengo Escuchemos el río Con un ser vosvera El amor de otra mujer Por eso no dejaron ayer Mil recuerdos más sinceros A más de empezar de bien Hasta que te vuelvas Mientras iba a llevar Todos los recuerdos heridos Por él Tengo así Donde pase ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! Nos queda un poquito de tiempo Señoras y señores Y nos vamos con el último temita Pero aquí nos van a ayudar ¿Todos han traído su celular esta noche? Queremos ver los celulares Y con la liternita encendida Por favor Porque vamos a hacer un tema muy especial Para nuestra viejancita Mamá María, ven las liternitas Todos, 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 todos Encendemos, encendemos Esa liternita va a ser La iluminación Como una velita encendida A nuestra mamá María ¡Viva la liternita de Itachí! ¡Viva! ¡Aplausos para mamá María! ¡Aplausos! Un tema que le pertenece a los Chagueté Allá por el año 2005 Que hemos grabado Y ahora queremos hacerlo A ver la plata Más linda Rita A ver las lindas A todos los celulares Iluminando, iluminando Por aquí, por aquí, por aquí Y vamos a flamearla de esta manera Y cantamos para todos ustedes ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Amora, Amora! Si sólo por ti me alcanza mi viecita de aquí... ¡Sala tu cariño! ¡Sala tu cariño! ¡Bata, riqueño! ¡Bata, riqueño! ¡Bata, riqueño! ¡Bata, riqueño! ¡Viva la virgen! ¡Viva la virgen! ¡Viva! ¡Viva la virgen! ¡Viva! ¡Viva! Como todos los que gris nos encontré no creo que no te совсем bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!